Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektosde, Tamari con las bocinas Continuando con el gameplay de Need for Spirit Must Wanted Ahí con las bocinas de los carros, allá afuera de mi casa Y bueno, estábamos en una persecución, justo acabo de terminar esta carrera del anterior video Y estoy en plena persecución, así que vamos a ver como nos va ¿Qué dice? Hacer desmadre y medio al llegar a 50 mil No sé qué más ¿Qué más pide? ¿Qué más pide? ¿Qué más pide? Porque no me salen las otras opciones No me salen lo demás, ahí está, tres minutos En tres minutos debo terminar la persecución O bueno, demorar creo la persecución ¿Qué más pide? ¿Tengo que pasar bloqueos con bloqueos? ¿Cómo le dice? Toda la taxista ahora sí lo choco con ganas ¿Qué más pide? El sospechoso ha chocado contra un híbrido No, no, no No, no No te estoy arañando, estoy empujando Es muy diferente Ni que fuera gato, ¿qué? Central, que vengan todos los que están libres Oh, oh, oh ¿Qué da la vueltita, pues? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, mi idiota! ¡Toma, mi idiota! ¡No se pelea! 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 ¡No se dejo toditos ahí! ¡Ya voy 21 mil, ya! ¡Toma, mi idiota! ¡Tú solito te chocas! ¡No se pelea! ¡Sis oye! ¡Shit n*****, SHIT! ¡Oh shit! ¡Shit tj! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué siempre me arrestan? No, 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 aquí me toca, aquí, aquí es, no, oh, no, espera, no, vale verga todo, ok, me arrestaron otra vez, por tercera vez, en este, en este tiempo, en el 2015, voy a pagar con, no, con marcador, yo necesito dinero acá, así que, ¿para qué sirve esta cosa? Creo que es para bajar la, la cosa, ¿no? del, de los vehículos, le voy a bajar, no estoy seguro, que dice, ¿quieres usar el marcador de embargo adicional para aumentar el número al máximo? Ah, es eso, eh, sí, está bien, va a usarla ahí, y a esos dos usaré para el nuevo vehículo que compre, si es que lo compro, así que, bueno, vamos a intentar, eh, hacer el hito, en esta ocasión, vamos a intercalar esta vez, así que, vamos a ir por los bloqueos, son ocho bloqueos, ahora sí me dijo, vamos, esto no sé, qué es lo del pinche boy, en la historia, vamos a chocar todos, vamos a chocar todos, a eso, chocamos los cuánitos, otros cuánitos, más cuánitos, jeje, no, me dices que le rocé el carro, no parece muy grave, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, ooooh, ese es el gran, jeje, murió, chocé, típico poli ciego, No, no, me dices que lo tenemos, no, 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 porque... Voy a terminar con esto antes de que se descontrole. Que bueno, y esto, no, 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 eso es el gran teño, ya, y tengo que llorar 75 mil en eso de los polis, es lo mismo en ambos, vamos a ganar dos, a ese, un gran teño. Enviad a algunos camiones, necesito apoyo, pechado. ¡Locos! ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Rinoguel! ¡Rinoguel! ¡Por las cajitas! ¡Santarte! ¡Voy por todo! ¡No! ¡No! Ok, no sé dónde estoy. Estoy viendo el mapa. Me perdí. El sospechoso nos ha golpeado. El camino acaba de ser inventado por este código 6. Continuamos 10-87. ¡Ya se ve! 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 ¡El bloqueo! ¡No he conseguido estapar! ¿Que había bloqueo? ¿Dicuérdeme? ¡El bloqueo no ha detenido! ¡Pontas otro! ¡Unas calles más allá! Está ahí todo superado de las polis. Ahora falta el otro. ¡Au! ¡No! 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 ¡Ahí ese negro! ¡Casi me chingan! ¡El taxista! ¡El taxista! ¡Con ganas! ¡Cómo más! ¡Uy! ¡Esto es malo! ¡Ok! ¡Esto es malo! ¡Mete retro! 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 ¡Cállese negra! ¡Menito! ¡Mete retro! ¡Mete retro! ¡Mete retro! ¡Cállese! ¡Has con más flags duro alan! ¡Cállese! ¡Au! ¡Uu! ¡U! ¡U! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué polis desgraciado! ¡Chao! ¡Me voy para allá! ¡Ah! ¡No esperes! ¡Delijas el bloqueo! ¡No está mal! ¡No está con ustedes señorita Laura! ¡Cállese, negra! ¡Cállese! ¡Que se detenga su abuela! ¿Cuántos bloqueos faltan? No sé Ok, hay 3 Faltan 5 todavía ¡Oh! ¡Ay! Me di muy directo ahí ¡No más, no más, no más! Lo mataron a su compañero Lo mataron a su compañero Lo mataron a su compañero Muy bien, solo faltan los bloqueos Nada más, así que intentaré Buscar lugares ya Donde están los puntos rojos esos para destruir Y dedicarlos a los polis Polis, por favor! Están mejorados, eh ¿Por qué no se pinchan las llantas esas? ¡Bravo, los dos a todos! ¡Que muy sabideto! ¡Cuidado! ¡Hemos puesto un bloqueo en la carretera! ¡Oh! 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 ¡Sospechoso ha perdido el contacto con la carretera! ¡Mucho pulgado! ¡Es capaz de todo! ¡Saco una bazooka, ahorita me lo vuelvo! ¡Ah, ese pañá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me libera! ¡Noooo! ¡Miñanta! ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No puedo arrancar! ¡Qué desgracia! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya me asustó la segunda vez! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Otro marcador! ¡Maldita sea! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que voy a hacer mejor... ¡Ay no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Eh! Voy a volver a la zona libre Y voy a, no sé, pintarlo mi auto de otro color Porque no baja el marcador Necesito que sea nivel 3 y así No puedo con nivel 4 O bueno, sí puedo, pero o sea... Es más complicado siempre, bueno Así que vamos a visual, vamos a pinturita loca Vamos a ponerle un colorcito Un color diferente Azul que hemos visto todo el tiempo, cada rato Esto rosadito así, bien macho ¡Jajaja! ¡Me muero con ese Hello Kitty! No, hasta que... A ver... Eh... No sé... No te voy a decir amarillo para que me choque contra mí mismo ¡Jajaja! Rojo... Un color negra Así negra como la noche negra Más negra que las conchas No, hasta que... No sé, a mí me gusta el color azul Bueno, siempre he estado con ese color azul Vamos a ponerle un color azul un poco más claro Entonces... Oye, nada mal, me equivoqué botón Típico que me equivoqué botón Muy bien Ahí está abajo Eso Vamos a ponerle otro vinilo Vamos a ver si hay algo nuevo por acá Franjas Así que están las últimas por ahí No, no hay nada interesante en franjas A ver... Ah... Vinilos únicos Un dragoncito Otro dragoncito Vamos a ponerle este dragón así de power Eh... ¿Qué más? Pintura de las lientas Vamos a ponerle... Esta pintura... Metalizada Creo que es... Hay otras me acuerdo Creo que no hay Bueno... Esta... Lunas tintadas Vamos a ponerla de... Eh... Un... No... Está bien feo Oro Ahí está, oro oscuro Ahí está Pegatinas Pegatinas Para brisas Vamos a ponerle... No sé... Cualquier cosa Con tal de bajarle el nivel De muchas cosas, eh Ceramicol Ahí está No sé qué miércoles es Pero... El de atrás A ver qué ponemos Vamos hasta la última 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 ¿Dónde está? A su madre ¿Tanto vale? A ver esta ¡Ay, su madre está! ¡Sapi! Esa me gustó ¡Puerta izquierda! ¿Qué le podemos poner a la puerta izquierda? Allá... No, estas cosas no Pero me logra en el logo A ver qué más Eh... Aleta... Mucha hueá Numeritos... No... Indicadores... Debo cambiar el color del indicador Voy a comprar uno bien pro A ver... Ahí te vamos a poner Y te vamos a poner... Eh... Azulito, así bien azulito Así bien bonito Y nada, listo Yo creo que es todo Vamos a comprar todo Listo, ya está Ya está, ya A ver acá en... En el kit Eh... Vamos a ponerle... Acá no hay nada En los alerones Esos alerones gigantescos ¿Sabes? ¡Oh, oh, oh! ¡Este! Este está chévere Aunque me cueste un poco de plata Pero ya no importa A ver... ¿Alguno capó? No, estos negros no quiero Yo quiero azulito nomás Mmm... Jejejeje... Jejejeje... Jajeje... Na, esa no va a geforce En tomas de aire Tengo doble twister Que siempre les he poner A ver que más hay Twister offset No, doble twister Que no hay en... Ah... Acá esta... Twister dual Ah, su madre... Todavía está el 6 Na, me queda así no más Listo, eso lo compraré Y listo Muy bien Ya baje el nivel Ahora sí Continuemos Voy a continuar nomás con las carreras Ahora sí puedo tranquilamente hacer las carreras Vamos con el siguiente peaje Como siempre sé hacer Ok, no me salió Está bonito mi carro Uy, uy, qué hice, qué hice, qué hice Me frené ahí, no sé por qué Vámonos por aquí Está bonito, más clarito el carro Está muy oscuro en el otro Parecía casi color negro Este ahora sí es azul Así que se ve chévere Vale la pena Alguien que me habla por Por Facebook Por mi celular Ah, acá está mi celular Tal vez lo escuchen ahí clarito el sonido Uy, 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 uy Está derrapando mucho ahí Vamos, vamos, vamos Tengo 13 segundos para llegar No, no llego Ok, llegué en 7 Tengo 45 segundos Para llegar al siguiente Cuidado con los postes Cuidado con los postes No, no llego Típico que yo mismo me vio cuidado Y bien que me meto cuando me pase Vamos, carrito, vamos Vamos, carro Con fuerza Tengo menos de 20 segundos Para llegar Al checkpoint Uy, cuando está el check Voy, voy a llegar Por chocarme ahí Cuatro Tres Dos Uno Tero No llegué Oh, primera vez que nunca llego, ¿eh? Ah, a ver Otra vez, no importa Fue por el choque Vamos, entonces Ahora me dejé un poco más Del micrófono Creo que estaba muy cerca Eso es Vamos, carrito No te detengas por nada Ah, por acá Qué raro Yo no voy a tráfico Creo que no lo he hecho Tremendo camino Que iba a vender Acá Llegué en menos tiempo Creo ahora Está bien eso O 45 Entonces voy por el otro lado Porque por el otro me choque No fue Eso es Vamos 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 Si me llega En 24 segundos No sé Para que se termine No voy a ver el otro check Ahí está, ahí está Listo 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 Tantan 3 más aún En un minuto El siguiente Casi me voy a la mierda Ahí no sé Cuál es el más corto No importa Ah, no importa 45 segundos Eso es Eso es Freno Eso es 40 segundos Aquí a la derecha Vamos Vamos Por el discipulente Eso es 50 segundos Para el siguiente A ver Vamos Vamos Tarrito Vamos Eso es Tengo línea recta Acá sí Está bien fácil Porque la pista es amplia Lo difícil es cuando te meten Esas Muchas cosas Que no No sé Como los postes gigantescos Esas que había ahí Aquí no me chequé Ahí Ahí Lasta Ok 50 segundos Y cortarlo La última Vamos Vamos Tarrito Vamos Aquí Es lo que no entra Por favor Ok Me fui en contra Pero no chocarme Eso es Tranquilo Tranquilo Oh Estoy corrompando mucho Uff Llegué Ok Ok Vamos a la siguiente Había esta otra más Aquí hay otra más Vamos a hacerla Aunque me sale La renta Perfecto Y no está 40 segundos Para llegar al siguiente ¡Viva! ¡Oh ¡Oh Trabajo! ¡Oh No no! ¡Quítense! ¡Malditos! 30 segundos Y menos ¡Oh 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 Trabajo! 20 Vamos a hacer un check Ya no llego Vamos, vamos, está rico Ah, 40 segundos, un carro amarillo Ah, 40 segundos, nos está al siguiente Vamos, carro, vamos Oh, no, no ¡Vamos! ¡Sue bien! ¡Sue bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, no voy a llegar! Esta... ¡Vamos a sumar! Necesito más velocidad, sí o sí Ok, en esta voy a... Voy a salir nomás Voy a intentar hacer otra Está bien difícil, necesito más velocidad Vamos a hacer... No sé, a ver, una de... De circuito, a ver, para probar Hace mucho que no hago circuito Me estoy quedando medio sin voz ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fíjame! ¡Eso es! ¡Estamos bien ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántas vueltas? ¡Son tres vueltas! ¡Miren! La pista no sé si es bien larga Pero espero que no sea tan larga Porque si no... ¡Ya la libera! Recuerden que la última vuelta siempre es la importante Recuerden que la última vuelta siempre es la importante Pero en las dos primeras se tienen que sacar siempre mucha ventaja Para que sea más fácil hacerlas estos dos ¡Oh! ¡Casime! ¡Choco ahí! Un roce brutal... Ok, alguien me habla... ¿Qué será? ¿Qué será? Debe ser mi amigo Agalarié Ya saben... Con él es como varios juegos Como No More Room in Hell Es el tipo de juego Hace mucho que no juego No More Room in Hell Para el canal y voy a subir tal vez otro video En tal vez un tiempo Pero... Bueno, no puedo contestarlo ahora, estoy grabando así que no maleces No maleces ¡Vamos por acá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ya le saqué... Buena distancia Eso creo ¡Sí! Buena distancia Unos 400 metros Desde ahí Seguro que 500 ya está aumentando ¡Oh! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos carrito! ¡Tú puedes! ¡No te dejes! ¡Es solo faltan dos vueltas! ¡No te chocas! ¡Bien! ¡Vamos carrito! ¡Carrito! ¡Wow! ¡No te chocas! ¡Carrito! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares ahora! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Más ciutado! ¡Más inés! ¡Hooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, carrito! ¡Vamos! ¡Ahora falta la última vuelta! ¡Es muy importante aquí! ¡Vamos, carrito! ¡Vamos, carrito! ¡Vamos, carrito! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! ¡Serena, Marena! ¡No, negro! ¡Negro! ¡No, negro! ¡Vamos, carrito! ¡No, negro, negro! ¡Vamos! Creo que me va a dar una gripe así, bien Power Ranger, ¿eh? Está quedando maldita la garganta, ¿eh? ¡Chamay! ¿Cómo por acá seguimos grabando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Au! Ya faltan poco, ¿no? ¡Ele gané allá! ¡Ruso! ¡Es tanta cosa! ¡Ahí estoy! ¡Ya llevo! ¡Ya llevo! ¡Ya llevo! ¡Au! ¡Vamos, correcto! ¡Vamos! ¡Ahí está, que valió ver ese carro! Ahí está la meta, ¿eh? Por eso es... Así me choqué, ya creo No me van a pasar ¡Listo! Como siempre Muy bien, hasta aquí yo lo voy a dejar Terminamos con la llamadita Hola Me he enterado de lo de los sobornos de Raiza Nadie se lo traga La peña está reculando Además, tengo un contacto en la ciudad Que me ha comentado que Por lo que a la poli se refiere De momento estás fuera de su lista ¡No chuta! ¡Ataque chévere! ¡Sapi! Sí Muy bien, nos vemos Muy bien, entonces Así pues Ahora sí Así que Así que Yo lo voy a terminar hasta aquí Voy a ir al refugio ¡Ay! Tengo que completar los hitos, sí o sí Así que Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed más Wanted Y nos vemos en un próximo video amigos ¡Chao! ¡Chao! Que difícil se hizo esto todo ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Chao!